Buenos días. Empezamos la última de las diez sesiones de este curso de la Fundación Ibercaja sobre resiliencia, mindfulness y aceptación. Esta última sesión trata sobre cómo poder seguir manteniendo la práctica de mindfulness, de aceptación, cómo poder aumentar nuestra resiliencia el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida. Como siempre voy a compartir la pantalla con ustedes para que tengamos acceso a las diapositivas que nos servirán de base para la sesión de hoy. Como les comentaba, hablaremos de cómo seguir practicando toda la vida de manera que mindfulness se convierta en un estilo de vida. Los temas que vamos a comentar van a ser cómo practicar mindfulness en el día a día, cuáles son las dificultades para hacer esto, sobre todo a lo largo de la vida, cuáles serían algunas de las recomendaciones para seguir practicando a largo plazo y cuáles son los beneficios de esta práctica de mindfulness a largo plazo. Como siempre, todo lo que les cuento y lo que les hemos contado en sesiones anteriores está en este libro manual, que es el que utilizamos como texto base y del que hemos incluido alguna formación, así como las diapositivas. Empezamos como siempre con una práctica. Esta práctica ya la hemos hecho, es la práctica de los tres minutos o de los tres pasos y es una práctica tan fundamental para el día a día que por eso volvemos a repetirla y a insistir en ella. La recomendación, como ya saben, es que esta práctica la pudiesen hacer como mínimo una vez al día, principalmente en el trabajo, si es que están trabajando, porque es el momento donde más dispersión suele haber, pero si no, en cualquier otro momento del día. Lógicamente pueden hacerla más de una vez. Agotamos la postura. Plantas de los pies, bien apoyadas en el suelo, manos en las piernas, ojos cerrados, espalda recta y como ven tiene tres pasos, tiene tres momentos. Se habla de tres minutos porque puede ser tan breve como esto, como tres minutos, pero también puede hacerse más largo. Podrían estar todos los pasos como les he comentado alguna vez. El primer momento, el primer paso es tomar conciencia, darse cuenta de qué objetos hay en la mente, que es lo que hay a nuestro alrededor. Sensaciones de temperatura, sensaciones como los sonidos o los olores, todo lo que nos rodea. Y por supuesto también, qué hay dentro de nuestra mente, principalmente pensamientos, que es el objeto mental más constante, y emociones que muchas veces van asociadas a pensamientos. Siempre la observación hacemos como un notario, como un observador imparcial, como un testigo. si encontramos pensamientos, emociones negativas, en el sentido de que nos hacen sufrir, no nos enfadamos como nosotros mismos, ni nos peleamos con ellas, simplemente las observamos. Hemos aprendido a dejarlo pasar, a dejar estar, a aceptar todo eso, sin quedarse atrapado. Y si son positivas, pues uno puede observarlas, disfrutarlas, sin quedarse también atrapado. Generalmente predominan pensamientos rumiativos, preocupaciones. Por eso el segundo paso, el segundo tiempo es mindfulness en la respiración, como lo hemos aprendido en este curso, en cualquiera de los tres anclajes frecuentes, que son fosas nasales, centro del pecho o abdomen, dos dedos por debajo del ombligo. Y desde ahí, observamos esos objetos mentales y los dejamos pasar. Tampoco es que los despachemos, queramos echarlos, porque ya saben que en la mente cuanto más quieren quitarse un pensamiento, una emoción, más se mantienen. La idea es simplemente observarlo y dejarlo pasar. Llevar la atención a otro sitio, en este caso a la respiración. Y el tercer y último paso sería extender esa sensación de la respiración a todo el cuerpo, conectar con esa sensación de bienestar de todo el cuerpo. O sea, obviamente podría intentar conectar con otros seres humanos, quizás con los más cercanos, si están en el trabajo, donde sea, quizás los de su ciudad, los de su país o de forma más amplia, todos los seres humanos, todos los seres vivos. La idea es que a partir de esa sensación de paz, de bienestar que produce mindfulness, la práctica, es una sensación que nos conecta con la alegría básica del ser humano, el hecho de estar vivo, aquí y ahora, en este momento. Es la alegría que no nos puede quitar nadie y que no depende de nada, depende del hecho de estar vivo. Uno siente profundamente esa alegría y siente el compromiso de compartirlo con el resto de seres vivos, con el resto de seres humanos. Y poco a poco, a ritmo que quieran, pueden ir volviendo. Habría un compromiso también de estar más atento al resto del día. Antes de terminar la práctica, uno de alguna forma se compromete a intentar estar más atento al resto del día. Hecha esta práctica, les preguntaría si diferencian bien los pasos. Ven que es muy sencillo. El primero es observar lo que hay. El segundo es mindfulness en la respiración. El tercero es expandirlo a todo el cuerpo para que esa sensación de atención se mantenga todo el tiempo posible en el día a día. Por eso existe también ese compromiso de intentar estar más atento en ese día a día. Esta práctica, como ya les comentamos y volvemos a repetírsela, en el día a día pueden utilizarlo de dos formas. En cualquier momento, como práctica informal, es decir, como una forma de estar atentos, de no quedarse atrapados por el piloto automático, de no quedarse absorbido por las preocupaciones del día a día. Pero también, y esta es una utilización muy interesante, cada vez que tengan algún problema emocional. Las reacciones interpersonales, que es la principal actividad que hacemos los seres humanos, no están exentas de roces, ¿no? De pequeños, muchas veces pequeños problemas, pequeños desconfianzas, decepciones, afados, sensaciones de que uno no es escuchado o vaciado de alguna forma. Y todo eso suele producir malestar. Y frecuentemente nos quedamos engansados, nos quedamos rumiando en todo eso. Es muy interesante una práctica como esta que puedan utilizarla en cuanto a una cierta sensación de malestar para romper el esquema, romper el bucle y seguir adelante con mayor sensación de bienestar. ¿Cuándo practicar mindfulness? Les decía que los dos secretos son practicar mindfulness durante todo el día y practicar mindfulness toda la vida, todos los días. Más allá de la sesión formal de práctica de mindfulness, que inicialmente puede ser 5 o 10 minutos, aunque llevasen años, podría ser una hora quizás, ¿no? En el mejor de los casos, por ejemplo, dos de media hora o dos sesiones de 45 minutos, ¿no? Por ahí media, pero el resto del tiempo tendrán que hacer las cosas del día a día, ¿no? Esa es la clave. Poder extrapolar, llevar la práctica de mindfulness al día a día. ¿Cómo? Pues, la forma más sencilla para ir empezando es la que les voy a comentar, ¿no? Las prácticas que solemos utilizar son estas. La práctica de los tres minutos, ya hemos comentado, la recomendación una o dos veces al día mínimo, pero pueden hacerlo más. Fíjense que, por ejemplo, las instituciones, las empresas Mindful, les piden a sus trabajadores que cada hora pare, aunque sea un minuto o dos, para reconectar consigo mismo. Esta sería una recomendación excelente, ¿no? Cada hora poder parar un minuto, un poquito más, para hacer esta mini práctica. Mientras se está caminando, vamos a tener que estar caminando continuamente. No me refiero solo yendo al trabajo, yendo a buscar a, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos, yendo a comprar, yendo a cualquier actividad, pero incluso dentro de la casa, ¿no? Tienen que ir de una habitación a otra, tienen que ir al baño, tienen que ir a la cocina, tendrán que, o si están en el trabajo, tienen que ir de un despacho a otro, o de una parte a otra de la empresa. Continuamente están caminando. Si se acostumbran a que caminar sea una de las actividades mindful por sistema, va a ser algo increíble. Lógicamente pueden caminar como actividad física, ya no hablo solo de correr, sino de simplemente desplazarse, senderismo, en fin, junto a esta actividad física tan necesaria, ¿no? Diez mil pasos que se recomiendan hacer, esto lo hacen de forma mindful, el beneficio no solo físico, sino psicológico, va a ser increíble. Y por supuesto, mindfulness en la respiración, por eso es la reina de las prácticas, la respiración, porque siempre vamos a estar respirando. Preguntaban a un maestro de meditación, un discípulo que no tenía casi tiempo para practicar, mindfulness, que ¿qué podía hacer? Y el maestro le dijo una gran frase, ¿no? Dice, cualquier actividad que hagas, si pones la atención a la respiración, estás practicando mindfulness. Ustedes están haciendo la comida, y supongo que la harán con frecuencia, están fregando los platos, están planchando la ropa o lavándola, o duchándose, o haciendo lo que sea. Si ponen atención a la respiración y sus mindfulness, si no la ponen y están absortos en sus pensamientos, pues está, como siempre, divagando. ¿Cuándo hacer las prácticas? Este es uno de los grandes secretos, aquí hay un granero de tiempo para todos nosotros. Fíjense la cantidad de actividades rutinarias que tenemos que hacer diariamente, que es inevitable. La mayor parte de nosotros hacemos estas actividades. En estas actividades gastamos como mínimo dos horas, aunque uno no haga prácticamente nada de casa, ni cocina, ni limpia, ni nada. Son tan rutinarias y tan necesarias que está como mínimo dos horas, en los casos más habituales, si uno lleva a la casa, etc., puede estar hasta cuatro horas al día. Vamos a ellas. Fíjense en el cuidado y el aseo, algo imprescindible, ¿no? Incluso en tiempos de aislamiento y de alarma sanitaria como estamos, normalmente uno se lava los dientes, por ejemplo, se ducha o se baña, tiene que hacer sus necesidades fisiológicas, se lava las manos con alguna frecuencia, los varones pues se afeitan, los peinamos con alguna frecuencia y nos cortamos el pelo en situaciones normales, estos días, ¿no? Comprar comida, pues hay que comprarla, hay que cocinar, hay que fregar y hay que comer, desde luego. Aunque ustedes no hagan nada y les den la comida hecha, una hora al día comiendo van a invertir sin, vamos, sin ningún esfuerzo, ¿no? Mantener la ropa, ¿no? Lavar, planchar, coser y la casa, limpiar, hacer las camas, bricolaje, si es que lo hiciesen, jardín si tienen la suerte de tener dinero, sus macetas, bueno, pues ese es un tiempo también importante para las personas que son amos o amas de casa. Desplazamiento, seguramente tendrán que ir andando al trabajo o conduciendo en algún vehículo, ¿no? Y si no, pues al centro o a comprar o dentro de casa igual tienen que subir escaleras o en algún sitio donde estén trabajando puede ser que tengan que subir escaleras o ir en ascensor, ¿no? Lo mismo, esto es algo que todos los días hacemos. Aparte hay multitud de tiempos muertos, ¿no? Que obligan a esperar. Si uno está conduciendo en una tascua de tráfico, pues en las grandes ciudades esto puede ser un tiempo importante cada día. O tiene uno que ir a una consulta de un profesional, ya sea un médico o un abogado o a la agencia tributaria, o en fin, hoy en día prácticamente cualquier actividad tiene cola, tiene un número, ¿eh? Servicios públicos. Un supermercado, cuando uno va a comprar, es raro que uno tenga que esperar un rato en la caja registradora. La recepción de un hotel, si va por la calle va a haber semáforos en rojo que tienen que parar. Fíjense la cantidad de tiempo que podría uno utilizar para practicar, practicar de forma informal, ¿eh? No falta cerrar los ojos y sentarse, sino uno puede estar de pie y con los ojos abiertos perfectamente. Vamos a intentar hacer esta práctica. Cierra el momento los ojos a obtener la postura de meditación. Y sobre la base de la diapositiva anterior de lo que hemos hecho, lo que hemos comentado, pueden imaginar algunas actividades donde podrían incluir de forma fácil inicialmente, de forma natural, mindfulness. Estos, por ejemplo, los que más recomendamos son nada más levantarse por la mañana, pues el lavado, el ducharse, por supuesto, afitarse, si en caso de los varones, necesidades fisiológicas. Piensen también lo que es el desplazamiento al trabajo, si es que trabajan. En estos casos no hace falta que estén todo el tiempo. Imagínense que están 15 minutos andando o en coche, con suerte, muchas veces más. De esos 15 minutos no hace falta que estén los 15 minutos mindful atentos. Inicialmente va a ser muy complicado. Simplemente elijan 5, los 5 primeros, por ejemplo. Y luego ya pueden darle divagar o pueden, si van en el coche, poner la radio o el cassette o la música. Así todo lo demás. Comer, todos los días comemos. ¿Por qué no utilizar 5 minutos de la comida? Puede ser los 5 primeros minutos de la comida o quizás más fácil una pieza de comida pequeña. Por ejemplo, un café o té, si toman, o un postre o una pieza de fruta o algo así. Una galleta en el desayuno, por ejemplo, es ideal. Cualquiera de las comidas que se hacen. No esperen estar toda la comida, aunque estén solos. Es demasiado. Media hora, 20 minutos, es demasiado. Hagan 5 minutos o una pieza, una parte de la comida. Y así sucesivamente. Van a encontrar posibilidades en cualquier situación. Si están en un supermercado, por ejemplo, en la cola del supermercado, a mí son de los sitios donde me gusta practicar, porque es un tiempo absolutamente muerto. O un atasco de tráfico. En mi ciudad, Zaragoza, no hay mucho, pero en ciudades más grandes o en circunstancias especiales, por ejemplo, días de navidades o días de fiesta de algún tipo, uno igual tiene que estar atascado. Bueno, pues es un momento para simplemente respirar, simplemente sentir el cuerpo. Esto es lo que les invito a que tengan en cuenta. Pueden visualizar cómo podrían hacerlo en esa situación concreta. Y fíjense que la recomendación que se hace, pueden ir abriendo los ojos ya, es que cada semana elijan una acción y la vayan acumulando a la siguiente semana. Por ejemplo, esta semana podrían elegir lavarse los dientes. Entonces, cada vez que se lavan los dientes, intentan estar mayor. Eso les va a costar una semana mínimo para empezar a acostumbrarse, porque alguna vez se acordarán, pero en parte de las veces van automático y se acuerdan cuando ya ha pasado. A lo largo del día dicen, anda, si me lavé los dientes sin darme cuenta. Pero bueno, si ustedes se ponen como objetivo intentar acordarse de los dientes, se pueden poner una pegatina al principio del día e intentar acordarme cuando me lavo los dientes. Esa acción, a lo largo de una semana o de dos semanas, pues igual el 50% de las veces se acuerda. Cuando lleguen a más o menos el 50% de las veces, pueden pasar a la siguiente acción. Por ejemplo, lucharse. Por ejemplo, una pequeña parte de la comida. Por ejemplo, cuando van al trabajo los primeros cinco minutos. Si eso de nuevo lo hacen una semana, dos semanas, etc., llegará un momento en que igual la mitad de las veces ya se acuerdan. Con que se acuerdan la mitad de las veces, eso es espectacular. Fíjense los minutos que implica de añadido de práctica de mindfulness. Y así ir escalando, ir aumentando, acumulando diferentes acciones. Hasta que al final la práctica informal, la práctica del día a día, sea más importante en tiempo, porque lo es, que la práctica formal. Este es uno de los secretos, de las claves para que mindfulness sea eficaz. Fíjense que hemos hablado de practicar todo el día, no solamente en la práctica formal cuando están sentados, sino todo el día. Pero la otra clave es practicar todos los días, por lo menos tres o cuatro veces por semana. Lo mismo, la mitad de los días, por lo menos. La gente que lleva tiempo, pues practica cinco o seis veces a la semana sin demasiado problema. Todos los días, si no practican, se sienten que les falta algo. Es como un deportista, alguien que hace actualmente deporte, si no puede andar o correr ese día, siente que le falta algo. Le falta algo para estar mejor. Un meditador le pasa lo mismo. La comparación entre deporte y mindfulness es muy frecuente porque son actividades muy parecidas en cuanto al estilo de vida. Fíjense que los estudios dicen que al año de hacer una formación, por ejemplo, un año después de que han hecho este curso, solo se mantendrán practicando quizás un 30%. Y a los cinco o diez años, menos del 5%. Menos del 5%. Fíjense la importancia de ser consciente, de convertir esto en un estilo de vida porque cuesta. Pero cuesta en todo. No es que el mindfulness sea una actividad que cueste más que el resto. Es una actividad que cuesta tanto como todo lo demás. Alguien que practica deporte. Yo me imagino que muchos de los que me están escuchando o practican deporte o lo han practicado durante tiempo, etc. Pero verán lo mismo. Cuando ustedes se pusieron serios a practicar deporte, se hacen un seguimiento a cinco años o a diez años. Seguro que igual solo el 10 o 15% sigue manteniendo. Yo mismo era bastante deportista de joven. Con los años no tenía tiempo o simplemente no estaba tan motivado. Porque hay otras muchas opciones, hay otras muchas actividades en la vida y el tiempo de los seres humanos es limitado. Yo recuerdo cuando empecé a tener los hijos, pues empecé a hacer mucho menos deporte. Por ejemplo, porque había otro tema como eran los hijos que primaba más y quitaba más tiempo. Pero les va a pasar lo mismo con un deporte, con una alimentación saludable. Ya no tengo una dieta, tengo una tendencia a alimentación saludable. Es posible que durante periodos hemos podido ser vegetarianos o menos lo que sea. Hemos tenido más cuidado con la alimentación. Pero con el tiempo eso muchas veces se pierde y ya no es forma de vida. Por ejemplo, tocar un instrumento. Quien no ha tocado en algún momento de su vida algún instrumento y dedicaba eso alguna hora por semana, etc. Pero unos cuantos años después ya no lo toca. Lo mismo con algunas aficiones. Quien no ha sido filatérico, quien no ha sido coleccionador de algo o dedicado a lo que sea. A pintar, a hacer alfarería, a hacer lo que sea. Eso cuánto dura, cinco años, seis años. Es difícil que eso se mantenga como estilo de vida, por lo que les digo. Hay muchas actividades posibles en la vida que compiten entre ellas, compiten por el tiempo, que es lo que define la vida, el tiempo. Y por tanto es difícil mantenerlo. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones para seguir la práctica de Mindfulness? Para que dentro de cinco años, si alguna vez vuelven a oír este curso, digan me sigo manteniendo practicando Mindfulness gracias a estas recomendaciones que nos dieron en la última sesión. Pues bien, las recomendaciones serían las siguientes. Desarrollar la motivación, los valores. Buscar apoyo de grupo, intentar practicar siempre y ayudar a otros. Vamos a analizarlos un poco más. Desarrollar la motivación, los valores, fue lo que hicimos en la primera sesión, si se acuerda. Decíamos el aislamiento nos va a permitir tener más tiempo. Y un tema clave es reconectar con nuestros valores. ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? ¿Qué queremos hacer en esta vida? Eso es clave. Porque para que una actividad se mantenga, debe estar alineada con nuestros valores, con nuestro sentido de la vida. Mindfulness o cualquier otra acción, si no está engarzada con su sentido de la vida, por supuesto, si no tienen claro el sentido de la vida y los valores, entonces ya ninguna actividad. Pero si la actividad concreta no está engarzada de alguna forma con sus valores, no se mantendrá. Les pongo un ejemplo. Dejar de fumar es algo importante en cuanto a mejora de salud. Lo que observamos, lo que está descrito e investigado es que las personas son más capaces de dejar de fumar si tienen un valor importante que simplemente por sí mismos, que simplemente por su salud. Por ejemplo, en padres, madres, es mucho más fácil que dejen de fumar si lo hacen por sus hijos, que es un valor más elevado que por su propia salud. Entonces, si algo está ligado con nuestros valores, se mantendrá. Es más valioso, tenemos más energía, más motivación. Es lo que hicimos en la primera sesión. Por eso, en este periodo de aislamiento, de pandemia, es adecuado pensar qué queremos en la vida. Siempre es adecuado pensarlo. Ahora podemos tener más tiempo, pero esto siempre es adecuado. ¿Qué queremos en la vida? ¿Cuál es nuestro sentido de la vida? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es importante? Y pensar si mindfulness nos puede ayudar. Luego vamos a hacer una práctica de eso. Otro tema clave, creo que estos dos son los más importantes, el primero y el segundo, es buscar el apoyo del grupo. Es mucho más fácil hacer cualquier actividad para un ser humano, que es un ser social, en grupo. Es más fácil hacerla y mantenerla. El ejemplo más claro será ir al gimnasio. Mucha gente va al gimnasio, sale a pasear, sale a hacer alguna actividad deportiva con un amigo o una amiga, porque es mucho más fácil, porque te obliga a que si va uno solo. Esto es algo que lo sabemos de siempre. ¿Quién dice esto? De hacer deporte, pues otras actividades. Uno se pone a dieta y si se pone a la vez que alguien, o deja de fumar y si se pone a la vez que alguien. Por ejemplo, en las parejas es importante que estos cambios en estilos de vida lo intenten los dos o por lo menos se respeten, porque si no es más difícil. Entonces hacerlo en grupo es más fácil. Por eso las prácticas en grupo, no sé si han ido a hacerlas, son más potentes. No solamente más fáciles, sino más potentes. La profundidad de la práctica se nota que es más intensa. Yo le recomiendo que se intenten apuntar a estas prácticas en grupos, semanales, quincenales o mensuales. Pero por lo menos como mínimo, mínimo, mensuales, idealmente semanales. Y bueno, quincenales está en el término medio. Pueden ser presenciales, lógicamente sería lo ideal, pero en grandes ciudades o para las personas ocupadas, las prácticas online son muy útiles. Con los medios actuales tipo Zoom, etcétera, la verdad es que ese grupo virtual de práctica de Mindfulness es muy potente. Nosotros lo ofertamos sistemáticamente, tenemos prácticas semanales, en diferentes días, etcétera, online, perfectamente presenciales también. Es una de las actividades más recomendables. También le recomendaría conectar, aunque sea ocasionalmente, no es falta que sea de continuo, no mucho menos, pero igual una vez al año o cada X tiempo, con algún instructor, alguien que tenga más experiencia, para resolver dudas, comentar temas. Es posible que nos queramos atascar o tengamos algunas dificultades. Conectar con alguien que sepa más que nosotros, que lleve más años que nosotros, puede ser muy útil. Otro tema sería, como os decía, practicar siempre. Es decir, buscar cualquier excusa, cualquier tipo de hobby, también para estar cerca de este tema. Por ejemplo, leer libros sobre Mindfulness, hay muchísimos en este momento. Leer artículos de investigación de cómo aplicar Mindfulness en la vida diaria, cada vez hay más también, incluso en periódicos o televisión, etcétera. Cuando puedan o quieran ir a conferencias o cursos sobre el tema, ir o asistir de forma online, como les decía, ahora cada vez es más frecuente. De vez en cuando, quizás cada tres meses, seis meses, simplemente por mantener la llama. Y lo más importante de esta sección, sin duda, es realizar retiros. Un retiro sería un aislamiento del entorno habitual, que puede ser corto, inicialmente les recomiendo que sea corto, de un día o de fin de semana máximo, con la finalidad de practicar de forma intensiva Mindfulness. Son especialmente útiles. Lo que dicen los estudios es que son mucho más útiles, producen más cambio, que al mismo tiempo, las mismas horas, por ejemplo, en un formato de dos horas por semana, que suele ser la forma estándar de recibir los cursos. Un fin de semana que esté en 16 horas, es mucho más eficaz que un curso estándar que van a estar 16 horas, también dos horas por semana, durante ocho semanas. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la mente está aislada ahí, no tiene tantos distractores y se concentra mucho más tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos. Y la profundización y la estabilización de los conocimientos. Los conocimientos, que insisto, no son solo teóricos, porque el retiro suele ser muy práctico, muchas horas de práctica lo favorecen. En muchos retiros hay un silencio, se invita a estar en silencio. Si no todo el retiro, una parte de él. Y aunque es algo que inicialmente nos puede parecer terrible, en absoluto. La mayor parte de la gente se le encanta, se adapta y luego lo echan mucho de menos en la vida diaria. Los retiros, pues, algo especialmente íntimo. De nuevo, nosotros ofertamos con frecuencia retiros cortos, de un día de fin de semana, también más largos, de tres días, cinco días, incluso una semana, pero el inicio sería con una cosa corta, no un día o fines de semana. Y también para incluirlo en nuestra vida, intenten que de alguna forma pueda formar parte de mindfulness de sus actividades profesionales o de sus aficiones. Se hacen algún deporte, se hace una actividad artística, intentan incluirlo. Si en su profesión se puede hacer, muchas empresas, muchas organizaciones, están incluyendo mindfulness de forma sistemática. Son empresas mindfulness. Si eso se puede hacer, eso es ideal. Porque no es como una actividad fuera, sino que dentro de su propio trabajo, que es donde empleen más tiempo, o dentro de las actividades, que también no es como trabajo, pero también dedican tiempo, pues van a poder incluir mindfulness. Ayudar a otros es la práctica mindful por excelencia, con lo cual también les invito a dediquen parte de su tiempo a ayudar a otros de una forma u otra. Vamos a hacer una tercera práctica. Sería como conectar con los valores, pero rápidamente, previamente. Adoptamos la postura. Plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, espalda recta, manos en las piernas, ojos cerrados. Yo les invito a que se visualicen a ustedes mismos, mismas. Intenten verse dentro de un año. ¿Cómo será su vida entonces? ¿Cómo les gustaría que fuese? Es posible que fuese, que sea algo diferente de lo que es ahora. También dentro de cinco años. ¿Cómo les gustaría que fuese? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel de pareja, en fin. Y en esa vida ideal que les gustaría dentro de un año, dentro de cinco años, piensan que mindfulness tendría alguna cabida que podría ser útil para ustedes. Entonces, esto es el tema clave. ¿Bien? ¿Es útil eso? ¿Por qué? ¿Por qué les puede ayudar? Yo creo que les decía el primer día que el desarrollo de la atención tiene dos grandes beneficios. Uno es que hagan lo que hagan será más eficaz. Seguro que han incluido aspectos profesionales, aspectos laborales de algún tipo. Van a ser más eficaces, mindfulness les va a ayudar a eso. Pero el segundo aspecto, menos visible, es que mindfulness es muy útil para ser más feliz. La mente es más estable, no se dispersa, no tiende tanto a pensamientos y emociones negativas. ¿Quién no quiere ser más feliz en su vida? Mindfulness puede ayudarles a eso. ¿Ven que este es un momento ideal, que estamos saliendo de una situación difícil y que tenemos más tiempo en el aislamiento para reflexionar sobre qué queremos que cambie nuestra vida y cómo hemos hecho ahora para pensar en cómo puede ayudarnos específicamente mindfulness. Vamos a ir acabando hablando de qué cambios van ustedes a percibir si siguen practicando mindfulness. ¿Qué cambios? Hay muchos, nosotros en el libro escribimos más de 10, pero les comento algunos de los más sencillos y de los más obvios y que además más beneficios producen, más sensación de bienestar. El primero sería la aparición del observador, es decir, ustedes no se van a quedar atrapados automáticamente por pensamientos y emociones, sino que van a poder mantener cierta distancia, con lo cual en pensamientos y emociones negativos van a poder verlos como lo que son. Un fenómeno mental, no la realidad. Hemos insistido siempre en que lo importante no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre. En lo que ocurre, por ejemplo, en este momento de aislamiento, ustedes pueden pensar que es horroroso, que es terrible y se creen que esa es la realidad. No, la realidad es que hay un aislamiento y para algunas personas es simplemente un buen momento para poder conectar consigo mismos y tener más tiempo. Esa es la interpretación, ese es su pensamiento. Igual que pensar que es un momento terrible es un pensamiento, no es la realidad. El observador permite diferenciar lo real, lo que es el hecho, de la interpretación del pensamiento. Un pensamiento nunca es la realidad, siempre es una interpretación. Va a disminuir el diálogo interno, es decir, no solamente uno se desidentifica de los pensamientos y emociones, sino que cada vez hay menos pensamientos y emociones, porque uno está en el momento presente, uno no está en otro sitio, está en lo que está, está en lo que está ocurriendo. Lo cual facilita una mayor actitud de aceptación, porque el diálogo interno no deja de ser nuestras expectativas sobre el mundo. Y cuando el mundo no se adapta a esas expectativas, produce choque y malestar. Si apenas hay diálogo interno, apenas hay expectativas, nos convertimos en personas mucho más flexibles, mucho más capaces de adaptarnos a un mundo como este, que está cambiando continuamente. Maxime, ahora, en este mundo moderno, ¿quién iba a imaginar la pandemia hace unos meses? Pero en otros muchos temas igual, ¿quién podría imaginar algunas de las cosas que han ocurrido en los últimos 15, 20 años? Eso, inimaginable. Y todo esto va a producir menor preocupación por uno mismo y mayor conexión con los demás y con el entorno natural. En compasión insistimos en que la sensación de conexión con los demás es una de las emociones más agradables que tenemos los seres humanos y por eso vale la pena experimentar. Vamos a hacer una última práctica de cierre, que sería Mindfulness estándar en la respiración. Volvemos a recordar esta práctica reina. Esta práctica tiene los cuatro pasos que ustedes conocen bien. El primer paso sería anclar la atención, ponerla en un sitio. En el caso de Mindfulness en la respiración, los tres sitios habituales, como ya saben, son fosas nasales, dentro del techo o abdomen, dos dedos por debajo del ombligo aproximadamente. Entonces, es el primer paso voluntario en que hemos anclado la atención. El segundo paso, que es involuntario, es que la mente ya sola va a divagar, porque ya tiende a estar, está hecha para eso, para divagar. Entonces, se va a ir un pensamiento, se va a ir una sensación, se va a ir a un sonido. Ese es el segundo paso. El tercer paso, que es el más importante, es darme cuenta de que la atención se ha ido, se ha ido. Ya no está. O ya no está completamente. A veces solo se va parcialmente, pero se va. Entonces, me doy cuenta de que se ha ido. Y punto cuatro, también voluntario, como el tres, amablemente llevo la atención otra vez al punto de anclaje, a la respiración, en este caso. Una y otra vez. Una y otra vez. Podemos utilizar la práctica de contar respiraciones, si quieren. Pero es una práctica muy potente, sobre todo cuando estén estresados. La recordamos. Es en la expiración, contar uno mentalmente. En la siguiente expiración, contar dos mentalmente. En vez de contarlo, pueden visualizar. Si prefieren, visualizar un uno, visualizar un dos. Y puede ser solo la expiración, no. Puede ser también inspiración. Como prefieran, hay muchas variantes. Lo que es importante es que lleguen hasta 10 sin perder la cuenta y que no se pasen, al llegar a 10 vuelvan a empezar. Ustedes saben que han perdido la cuenta, la atención. O sea, cuando pierden la cuenta o cuando se pasan de 11, 12, es que han puesto el piloto. Intentar hacer cada día tres o cuatro vueltas de 10 respiraciones sin perderse, sobre todo en los momentos en que uno esté más agitado. Es un buen método para mantener la atención. Les dejo unos segundos. Gracias. 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 Y ahora, lo que quieran, pueden ir volviendo, terminando. Y les voy a comentar qué tareas, qué recomendaciones les pondría para casa, pero ya para siempre, porque el curso se acaba aquí. Sería un poco como mínimo que yo les recomendaría que mantuviesen durante las próximas semanas, meses, pero siempre pensando que vale la pena que contienen algún curso más de profundización, que hagan algún retiro o que se metan algunas prácticas semanales. Todo esto sería ideal para que no perdiesen este fuego que sea de gente. Te recomiendo hacer una práctica formal de mindfulness por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. La duración, cinco o diez minutos, pueden alargarla más. ¿Cuál? Pues puede ser mindfulness en la respiración. Si quieren contar respiraciones, al principio es ideal, pero puede ser mindfulness en la respiración estándar o puede ser algún tipo de body scan, el body scan breve, con solo una parte del cuerpo, por ejemplo, la cabeza o el tronco o extremidades, o alternando unas partes u otras, cualquiera de ellas. También les recomiendo algo de práctica informal. La práctica de los tres minutos, que es tan importante con la que hemos empezado el curso hoy, por lo menos una vez al día, la mayor parte de los días, y al menos una actividad rutinaria al día de forma mindfulness. Hemos dicho que elijan una de ellas y que la mantengan esa semana y la segunda semana o dos, y así sucesivamente vayan ampliando. Pueden mantenerse con una práctica durante tres o cuatro semanas. Pero siempre con la idea de ir ampliando cada vez más en las diferentes actividades del día. Hay muchas, y esas actividades pueden ser muy cortas. Tan cortas como, por ejemplo, ducharse. Tan cortas como lavarse los dientes. Este es el tipo de actividades que les invito a hacer de práctica informal. Y, por supuesto, incorporar mindfulness a su vida. Leer libros cuando puedan, pues igual uno o dos al año. Escuchar audios cuando tengan algún rato libre. Ir a alguna conferencia. Si no van presencialmente, ponérsela online. Alguna conferencia que pueda ser interesante. Realizar algún retiro corto. Aunque sea online. También cada vez hay más retiros online. No solo presenciales. De manera que pueden hacer estas actividades continuamente. Y poco más. Esto es todo lo que quería contarles. Ha sido un placer para Virginia Gassion y para mí compartir con ustedes este curso. Breve pero intenso y completo de diez semanas. Que la Fundación Ibercaja ha puesto en sus manos. Para que en estos momentos difíciles de aislamiento social, de aislamiento en casa, de pandemia. Podamos practicar maifones. Podamos estar con nosotros mismos. Podamos crecer a nivel personal. Tener más bienestar psicológico. Tener más resiliencia. Prevenir posibles malestares psicológicos. Debido al aislamiento, debido a la pandemia. En fin. Yo creo que ha sido un esfuerzo importante para poder conectar. Y para poder desarrollar nuestro bienestar y disminuir nuestro malestar psicológico. Muchas gracias. Y espero verles en algún momento de nuestras vidas en el futuro. Hasta siempre.